No manches, me aventé un maratonzote Algo bien Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Qué show ¿Qué pedí yo? ¿Qué transita por sus vidas? ¿Qué andan haciendo sin mí? Dije nada, agarro mis respectivos celulares Voy a estar chequeando aquí todo el pedo Ey, ¿qué pedido con esto? Se ha trabado ¿Saben qué es lo que me pasa, morros? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenos días Hola Jonathan, ¿cómo está mi amante favorito? ¿Qué onda mi Layson? ¿Cómo amanecimos hoy? Bien, 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 todo bien Más que hoy anduve en la calle hace temprano Apenito se alcancé a llegar Dije, a ver si no alcanzo a hacer stream Pero sí, sí, sí De hecho me hice un licuado de volada y un sándwichín ahí Ahí está Ya, ya quedó Ay, no, andaba las carreras ¿Qué no ven que... 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 que teo la cita, el 2 Último día del mes Chiquillos Último día del mes ¿Hoy no? Sí, hoy es el último día del mes A ver, déjenme hacer algo rapidiux Vamos a ver esto por acá Voy a mover esto para acá Alerta de Dejen que tengo que poner una barra hoy Ok, vamos a poner Ok Hola Hernán, ¿cómo estás? A cerrar bien el día Sí, sí, sí Necesitamos terminar bien este día Haciendo almuerzo Me agarraste, no manches ¿Qué estás haciendo de tragar? Eh, chinguesum Vamos a pensar en grande, morros Vamos a pensar en grande No hay pedo El 2 Vamos a pensar en grande Vamos a pensar en grande Hinguesum A ver si ya sale la barra Vamos a ver Ay, cabrón Me asustó ¿Qué pedo con ese pinche? No me digas que se trabó el juego Y voy entrando La mirada fija de esa vieja Me dio miedo Ah, cabrón Qué bien te quedó el color del cabello Resaltan más tus cachetes Slow Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué onda? No manches Está bien trabado ¿Qué pedo? No, no voy a poder jugar ¿Qué pedo? Está todo pinche Robocop Resaltan más mis cachetes A ver ¿Qué opina el público? Pues mis cachetes Resaltan siempre Aunque no lo traigas Aunque no lo traigas Y resaltan un montón Eh, ahí está, eh Miren Última barra del mes Y bien grande Para que la vean Ey, está bien trabado el juego Voy a comerle poquito A mi chándwich Está bien trabado Todo me ha sacado dos veces ¿A poco ya estás jugando? A ver Vamos a intentar entrar otra vez Mientras empiezo a comer Mi chándwichito Arroz Déjenme quitarme esto Porque me está Suena que suena Y la verdad Qué hueva Aquí irá todo Le queda bien ¿Saben qué? La verdad Tengo que confesarles Que estoy subiendo de peso Estoy subiendo de peso Y ¿Saben qué? Me viene valiendo madre Que estoy subiendo de peso Ahorita Tengo cosas más importantes Que hacer No me voy a poder comer No me voy a poder comer Esta mamá Le está saliendo Todo Todo el jugo Díaz guapa ¿Cómo está la bichota El día de hoy? No Fíjense que Mirá a mi hermano Ahorita mirá a mi hermano Y no me había mirado Con el cabello así Y me dice Hola Karol G Y yo ¿Qué tal la chingada? ¿Cómo hace algo? Se viene el bebé ¿Cuál bebé? ¿El bebé de quién? ¿Tú estás embarazado? No Yo No estoy haciendo ejercicio Ya les había dicho Hasta este mes Que O sea A partir de mañana Ya me voy a enfocar Ahora sí Y no por huevona Ni porque hay Por las fechas No Porque este mes Justamente Este mes que entra Termino todos mis Todos mis pagos Que tengo que hacer Acuérdense que Andaba peleando al quirito Y estaba enfocada en eso Está la chat Está bien horrible El warzon ahorita Se está trabando Bien feo ¿Qué onda Nando? ¿Cómo estás? Buenos días Oigan un montón de streamers No están haciendo stream ahorita ¿Por qué? Es lo que me he dado cuenta Y luego unos prendieron No voy a decir nombres Porque no vamos a estar Hablando de los demás Pero Unos prendieron Y como que Ay la perra Y se fueron No sé qué está pasando ¿Qué onda Trejo? ¿Cómo estás? Pelón Qué chavo Muchas gracias pelón La quena también ahí anda La quena El poncho El poncho El rafa mercado ¿Qué tal el frío? Pues está haciendo frío Pero Como yo ando en chinga Desde las 6 de la mañana Ya se me quitó Y la neta Te da muchas ganas De comerme Mis pichanguis Lo miro así Con ojos de amor Y ternura Comprensión Y de todo Pero Se le está saliendo Todo el relleno No voy a podérmelo Comer bien Porque me voy a manchar Los dedos Yo creo que Nomás me voy a tomar Mi licuadito ¿Qué onda? ¿Qué onda chiquito? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Ey! ¡Háblame! ¡Ocho! 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 ¡No! ¿Alguien entendió Lo que dijo? ¿Será lo que entendí yo? ¿O no? A ver ¿Ustedes le entendieron algo? Díganme ¿Qué le entendieron? Yo le entendí algo Pero me quiero emocionar Ay no creo Nos vamos por la vida Buscándolo A ver si lo encontramos Ay no Hasta me dieron Escalos ríos ¿Qué pedo con eso? No entendí más Que lo de Kira Es que según yo Iba a decir algo Bien comprometedor Era Era una grosería Allá me sentí yo Bien chingona Porque me iba a decir Una grosería ¿No? Ok Ok Ahí anda uno Oh manches Qué bueno que me abrí de aquí hasta agarrar un arma Porque habían varios batillos aquí Y ah pero no agarré el contrato Bueno pero está bien no me morí Dijo eres lavajero No 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 Quién sabe qué dijo Bueno a lo mejor yo estoy pensando mal verdad Quién sabe Esta partida está muy Muy aguadita No sé qué pedo Fer muchas gracias por tu like Buenos días Buenos días Vamos a ver si Si puedo hablar bien La neta les prometo mucho O sea no de correctamente Sino de que Ando bien ronca Ando con la garganta bien desgastada Pero es hoy Precisamente hoy Sí voy a tratar de De hacer stream también en la tardecita Así que Ojo Llegó el paparrega regalo El más mamado de toda la comunidad de Kiratijay ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días Aquí yo voy Alguien está a la tienda beber Ay No No El gas ya está aproximada Fortalezas localizadas. Los objetivos están marcados en el mapa táctico. No sé, no sé, ¿se escuchó? Lo escuché, pero ya no lo escuché. ¡Ándale! Por aquí estaba. ¡Uy! Por aquí, qué pido. No quiero hablar mucho porque me va... Bueno, total, ya sabes que ando por aquí, va. No sé para dónde jaló el vato. ¿Qué onda, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Qué show, Gotesh? Jalisco, ¿qué onda? Anoche ya ni pude entrar. ¡Ey, qué onda! ¿Qué pasó? ¿Qué onda, qué onda, dónde? ¡Ey, de dónde eres, mijo! ¡Ey! ¿Por qué me haces... ¿Me vas a mentir o qué? ¿Qué? ¿De dónde eres? No me dijo. GG. ¡Se fue! ¡Se fue y no me dijo! ¿Por qué no me quieres decir de dónde eres? Bueno, sí, ya te digo bien. Bueno, no te escuché. ¿De dónde? Ah, o sea, aparte que no me quiere decir, me quiere dar por atrás el vato. ¡Qué chingón! ¿Será que ya sabe que hago mis mañaneros o qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué me quieres dar por atrás, mijo? ¿Qué? Que estás bien guapo. ¡Ay! ¿Y los tirapos? ¿Eh? Oye, ¿te puedo preguntar algo? Muy importante. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Tú crees que soy niño o soy niña? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya no te oigo, mijo! ¡No te alejes de mí! ¡Ey! ¿Me escuchas o no? ¡Ah! Estabas de este lado nomás, ¿verdad? ¡Ey! ¡No me escuchas! Va a decir, no, no te oigo. Voy llegando. Y escucho, ¿tú crees que soy niño o niña? Sí, pues hay que preguntar. Muy importante. ¡Ey! Ah, este vato ya se fue. ¡Ey! ¡Ya te vi, mijo! Estás allá arriba. ¿Arriba de dónde? Arriba de mí. ¡Va una entrega! ¡Va una entrega! ¡Va una entrega! ¡Va una entrega! ¡A ver, a ver! ¡Va una entrega! ¡Va una entrega! ¡Va una entrega! ¡Va una entrega! ¡Ey! ¡Eres! ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú crees que soy niño o soy niña? Niño. ¡Niño! Sí, amor. No, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Pues, no te escucho bien, pero se amas como niño. A ver. Me voy a acercar. Me voy a acercar mucho al micrófono. A ver si me escuchas así. ¿Ok? No, es que te estoy hablando desde el control, pues. ¿Tú me estás hablando desde el control? ¿Tú me relacionas? ¡Eh! Pues tú también. ¡Eh! ¡No, no, 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 mijo! Así se empiezan las relaciones tóxicas, ¿eh? Ahí se empiezan las relaciones tóxicas, mijo. No, 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 no. Yo te estoy chuleando. Yo te estoy chuleando, mijo. ¿Y tú qué haces? Me disparas. Aquí había uno, ¿eh? ¡Ay! Con sí, mirada, ¿no? Ahí en la esquinita hay uno. ¡Ey, ey, ey, ey! Pero tú brincaste. Tú brincaste de arriba. A mí no me haces mensa. No, capaz que me la avientas en la cara, los pinches tiros. No, no, no. Ah, yo no confío en los hombres, la neta. A ver, ¿dónde estás? ¡Ah, ya te fuiste! Abandonador, aparte. ¡Ey! Se fue este vato. ¿Qué pedo? ¡Ey, morro! ¿Me escuchas? Ey, ¿me escuchas o no? El vato ya se fue. ¿Se fue o se escondió? Una de dos. ¿Vas a estar conectada tarde? Sí, sí, sí. Tengo que terminar. Bueno, haz de cuenta que ahorita voy a hacer stream como unas dos horas y ya de ahí me voy a aventar otra... Yo creo que otras dos horas en la tardecita. Bueno, nunca vi al vato. Tengo un momento. Y... Pinche vato. Ah, no, ese es el Brian. El Brian me bajó todo mi... Parece que tenemos a otro. El mismo pedo de ayer. ¡Al suelo! No, mames. Esto es el Gulag. Aquí tienes que luchar para recuperar tu vida. Estás en el Gulag. Pelea para ganarte la oportunidad de redesplegar. Por eso le quería morder y así se hizo todo. Pero tengo hambre. Pinche Brian, me acabas de matar, perro, eh. No, no, no. No, no, no sale como me mató, va. Pero lo maté en el Gulag. Pero volvió a salir. No, lo mató su... Me mató su compa el del Gulag y volvió a salir. Valió madre. Chingado. Ah. No, mames. Tengo puros que ni conozco ya. Mejor este stream lo voy a hacer, lo voy a hacer puro, solo si ya. A ver si sale algo bueno de aquí. Estoy comiendo un sándwich muy jodido, lo que pasa es que me quería que toste unos panes con mantequilla. Y le puse queso filadelfia. Y le puse queso filadelfia. No, más que quería ponerles jamón y se me olvidó que no tengo jamón. No me di cuenta. Entonces, en lugar de jamón, le puse bebé fresa. Pero como está calientito todavía, se está desboronando todo, mira. Entonces... Gigi's. 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 Y va a hacer un desmadre y pues ni que fuera stream de comida, ¿no? Mejor así. Gigi's. Entonces si soy amada Dime a que hora para jugar A que hora Pues yo me voy a conectar Si me conecto ahorita en la tardecita Me voy a conectar a mis dos de la A mis dos de la De la Si estoy bien bueno la verdad El calero Como a las dos más o menos de mi hora A las dos de la tarde Y en la noche pues hasta las 8 Hasta las Hoy que tengo que hacer Ajá Si hasta las 8 porque en la tarde Tengo un compromiso Necesito hacer algo Tenemos que Ir a una exposición De la escuela no se que mamá Algo así Entonces Bueno a las 8 me conecto Para jugar O sea eso quiere decir que Ya me estoy comprometido a jugar contigo No mames Más me están preguntando A que horas voy a jugar Y ya me están diciendo Que a esa hora se van a conectar Para jugar No mames El sanito El morro en chismosón ¿no? Sí, sí, ajá Si quieres ya tiempo que no jugamos juntos Ah, ahora ya me dices que sí quiero Hombre Les digo Un día se me va Un día se me va Se me va a borrar todo el casete Moro, la neta Ahorita voy a jugar solos Ahorita voy a jugar solos Todas las 2 horas voy a jugar solos Ya si la cago La cago yo ahorita solita O la dan corto Ey, no me deja Gas acercándose Ve a la zona segura Objetivos listos A trabajar Encontramos cajas enemigas Que contienen equipamiento De gran valor Aseguremos su contenido ¡Inclusión! Todas la 24 horas voy a jugar solos No pudo Lomaan Continuando Desde la 24 horas voy a jugar solos Est lively Chíren que los No pudo Ochro Para hacer stream juntos Ok Ay las otras cajas Están bien lejos Una de la otra ¿Dónde está la tienda? Pues me dices Y Simón Oye Oye pero te tengo que preguntar Algo muy importante ¿Estás aquí todavía? Tengo que preguntarte algo muy importante Muy importante ¿Será que este wey tiró yo y vi? O no Yo creo que ya se fue Porque ni me contestó nada ¿Qué es lo que se fue? Identificamos múltiples fortalezas Sus posiciones están indicadas en el mapa táctico Aquí hay un buen botín ¿Pero de quién hablas? Pues tú, pues con quién voy a jugar Oye, es que te quiero preguntar ¿De qué? O sea, ok, ponle que si juguemos Pero Pero es que luego Bueno, al menos me ha pasado contigo, ¿no? Y con otros que siempre que luego dicen Ah, hay que jugar Siempre quieren jalar a alguien con ellos Ah, hay que jugar Ah, hay que jugar Muchos anuncios de bonafont ¿Qué onda, César? Yo por eso ya No me uno Ya no me quieres La mamada Soldado enemigo acercándose Solicitando reconocimiento aéreo Copiado UAB sobrevuela la zona Reconocimiento en línea Y dale, dale, dale No, hombre No, hombre Estrella 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 Marina Guau Siempre juego con mi primo Para hacer tres jugando ¿Ves? Te dije Siempre es así, pues Vayan con otro streamer Y díganle Ey Quiero jugar contigo Pero voy a jugar con alguien más ¿Me invitas? Quiero meter a mi amigo A ver qué te dicen Mira Ahorita Hasta te voy a ayudar a buscar, güey Y no es de mamona Puedes ir Está el Don Lucky En stream Está el Dreams Está el Macu Está uno que se llama Flaco Que no sé quién es A ver, déjenme Meto donde hice videojuegos Está la Mami A lo mejor la Mami Si te deja Es más seguro Pues sí Están ellos ahorita Están ellos ahorita En stream Bueno Buenos días ¿Vas a invitar? No Hoy no No Hoy ando Hoy ando Modo Negativo Es más Siento que traer el carácter Como de un compa mío O sea No mamona Pero sí Realista Como que muy ¿Qué voy a hacer aquí? Estoy en medio De la nada Pues mañana Eran solos Pues sí Pero Ah Es que ¿Saben qué pasó? Les voy a decir algo Que pasó ayer bien rápido Ayer estaba jugando Estaba jugando en equipo Ayer en la mañana ¿Fue la mañana? O la noche Sí, en la mañana Y Y un vato empezó No, Kira Es que tú nunca ganas Porque siempre juegas Con Con gente diferente Y que no sé qué Y no sé cuánto Y no sé a qué horas Y es que tú Deberías de tener A tu equipo Pero Obviamente El tener a mi equipo Es ahuyentar O Saber quién realmente Es mi seguidor De verdad ¿Sí me entienden? Daniel ¿Dónde estás? Daniel Daniel No te veo Daniel ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Daniel Te necesito Que si quieres ser amigo No, yo no No quiero tener amigos Es muy traicionero A la gente A ver Pues si no me matas Ya te reventé Yo como tres veces Mijo ¿Cuántos años tienes Mijo? Yo tengo 15 ¿Y tú? 15 Yo tengo 29 Ay, ajá Bueno No, vamos a decir Como que te creo Tienes que creerme Si no te mato No, no es cierto No, si te veo 29 Si te veo 29 Ey ¿Estás ahí? Aquí estoy, mijo A ver Amigos ¿O qué pedo? A ver A ver ¿Cómo crees que no nos vamos a traicionar uno con el otro? Es lo que no sé, wey Pero yo creo que tú estás bien abajo Yo estoy bien aquí Ajá Pero aquí nos va a llegar enemigos Nos van a caer Ay, wey Ay, wey Tenex ¿Qué, qué, 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 qué? Brincate, mijo Brincate Porque tienes uno arriba Yo te cubro Brincate, pues Te van a chingar, mijo Uy, no Daniel, ¿estás vivo? Sí, soy vivo Y el vato lo mataste No ¿En dónde estás tú en el baño? Sí, sí, sí Ok, ya te vi Sí, soy yo ¿Tú? Soy yo, tranquilo, mijo Ocupo placas Ocupo placas Tranquilo, mijo Voy a acercar lentamente Y te voy a dejar un poquito, ¿ok? Te los voy a dejar aquí A ver Dame los nomás Ay, wey Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo No, me mató Mataste a mi pinche compa ¡Cállate! ¡Cállate! Mataste a mi amigo, estúpido No mames Mataron a mi compa ¿Cómo se le ocurre? Ah, apenas le había dado placas ¿Qué estás perdiendo terreno? No mames ¿Y qué tenías que adaptar a tu estilo de juego? Que tus compañeros Que no sé qué más te decían Sí, sí, sí Ah, porque yo les dije Ey, ustedes tienen que acopiarse conmigo Solo dime algo nuevo Que diga algo nuevo Todo nada Todo bien Todo tranquilo Ey, no mames Este morrito ¿Crees que salga? ¿Creen que salga del gulag? No, la neta no creo ¿Quién me está disparando? No sé si vaya a salir ¿Qué onda, Francisco? Chinga tu madre Mi joven Neta Ahí he escondido Va a ser mucho Se te van a acabar las placas Fíjame Un snipeazo, ¿no? Y ahí te ves Ahí quedó la kira Es que el error El error lo hago a veces de uno Y yo me incluyo Que seguimos disparando Del mismo pinche lugar Y el enemigo ya sabe Por dónde vamos a salir En lugar de derrotarle Si me entienden Ya te vi, morro ¿Qué dijo? Ay, dijo que rotara Ahora soy el malo del cuento ¿Quién? No, no, no ¿Quién? Yo no dije eso ¿Me estoy dando un megatiro? Mi compa Daniel De 15 años Fue ejecutado De una forma muy brutal En el baño Para ser exactos Chale Ese güey Va a estar ahí Valiendo No creo que salga de ahí A lo mejor yo agarro Raid con el pinche tren Y yo aquí Es que yo estaba ahí Ah, no Pero yo me salí Porque Yo me salí ayer Porque Aprende de la derrota El fracaso Es un sabio maestro Me salí Porque La neta Si me La neta Si me Me saqué De pedo Que me dijeran eso Ya cancelé Mi Ausfit Si Entonces Pues Yo dije algo similar Pero o sea Yo solo comenté O sea Que bien Que no estaría mal Que hiciera tu equipo Pero como Que cambiaría su estilo Y todo eso Como que cambiaría su estilo Es que miren Es que no Es que miren Es algo que había Ya he hablado un montón de veces Pero Como siempre hay gente Diferente en el stream Como por decir El El tío limón Puede que a lo mejor Si haya sabido Pero Tú no La quena tampoco Y otros que están ahí Como fantasma Este Mi ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo El pinche villano De la pinche serie Pero Ahí tengo un villanillo Ahí viendo el stream También Pero digo Cuérense Este Toda mi vida Bueno no toda mi vida Todo mi Mi trayecto De De la página Desde que empecé Prácticamente Prácticamente Y de hecho Si Desde que empecé He He estado invitando Gente siempre No sé si eso Me hizo Que creciera un poquito Que me fuera Como me fue O O Que la gente Se animara A decir Hey invítame O no sé Pero Digo Está bien ¿No? Mucha gente Muchos streamers Grandes Como pequeños Han jugado Han jugado Con personas De su chat Y Y es válido ¿No? No voy a decir Que eso esté mal Porque A raíz de eso Salieron buenas amistades Malas amistades Y Gente que no 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 busca una amistad Solamente ver un contenido Y ya ¿Si me entienden? Entonces Se me hace Como muy mamón Decir No más No más porque No más porque Me están viendo Ocho personas Ahorita No Pues Me voy a tener Que comprometer Con las ocho Personas Porque no más Uno Quiere jugar Del chat ¿Si me entienden? Porque uno Va a jugar Del chat Y si yo le digo A ese uno Que no va a jugar Conmigo Y no lo voy a invitar Y estoy siendo sincera Y le digo No No vas a jugar De esos ocho No más uno Iba a jugar Y se terminan yendo Como tres o cuatro ¿Y con cuántos me quedo? Con cuatro espectadores Pero si estoy jugando Con seguidores Estoy metiendo gente Y estoy socializando En la mamada Pero un de repente Pum Me quedo callada Por X cosa ¿No? O algo pasó Tengo ocho espectadores Y pum Se dan cuatro Y me quedan cuatro Hasta parece Pinchista Parece que estamos Haciendo pinches Matemáticas Agiles Y las más fáciles Del mundo Pero eso es a lo que voy Si me entienden Aunque Aunque yo invite O aunque yo deje Que entren De todas maneras Siempre bajan mis números Siempre baja la gente Siempre hay alguien Que no está contento Con mis decisiones Porque yo soy La dueña de la página Bueno hasta ahorita ¿No? Del día de mañana No vamos a saber Yo borro la página La Verge Y Y ya estuvo ¿No? Ahorita Eso fue lo que dije Pero no me entendiste No 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 es que Es a lo que voy Desde aquel entonces Porque también No termino de explicar Desde aquel entonces Hasta ahorita Créanme No es por pegarme Las de muy acá Ni de muy allá Como dijera mi hermano Ni ahí Ni muy acá Ni muy allá Pero yo tenía amigos Aunque parezca que no O sea en la vida En mi vida En mi vida personal En mi vida real Si les voy a decir Abiertamente No tengo amigos Y los pocos que tenía Chingaron a su madre Pero amigos Para jugar Para jugar Si tenía Si tenía Y me hablaban Kira ¿Qué pedo? Y tenía grupos Y hacía varios grupitos Estaba en varios teams Y qué hice Los dejé Porque yo Preferí mi comunidad Yo preferí a mi chat Yo preferí a mis seguidores Y mis seguidores ¿Qué han hecho? No estoy hablando en general Pero la mayoría De los que jugaron Conmigo En aquel tiempo En el tiempo medio En el tiempo de ahorita En el presente Agarran Me mandan a la verga Ya no sigo a la Kira A la verga Ya jugué con ella Ya tuve lo que quería De esta morra Y a la chingada ¿Y qué hice yo? Me quedé sin amigos ¿Sí me entienden? Entonces Ayer En la mañana Volvieron a tocar El tema de Es que Y cada que me nombran Eso de Es que tienes que tener Un team Y es que no ganas Porque siempre juegas Con gente diferente O sea Eso yo ya lo sé Yo ya lo había explicado Mi nivel de juego bajó O subió O no sé Pero es algo Que ya no me importa Si juego bien O juego mal No me importa Me enojo No me enojo Hecho desmadre Lo que ustedes quieran Pero así es la gente Así es la vida Entran Vienen a tu vida Y se van Así ¿Sí me entienden? Pero cuando uno Decide ¿Sabes qué? Como yo Decido no hablarle A alguien ¿No? Uy no Pues ¿Por qué me dejaste De hablar? ¿Por qué fuiste así Conmigo? O sea Los demás Si pueden juzgar Si pueden decir Mamada y media Pero uno no Y uno que está aquí Aplastado en la silla Uno sí tiene que detenerse ¿Cuál? Es más Como ayer Ayer lo que me dijeron Si hubiera sido La quina de antes Me hubiera puesto a llorar Hubiera apagado stream Y me hubiera ido a la cama A llorar No mames ¿Por qué? ¿Por qué son así conmigo? Porque así era antes Antes algo Me aguitaba algo Que me decía Y me iba y me ponía a llorar Apagaba stream Y nunca me veían aguitada ¿Pero por qué? Porque apagaba stream Y me iba bien aguitada Al cuarto Y me iba a llorar Bueno Ni siquiera me iba al cuarto Era el mismo pinche cuarto Donde hace stream antes Entonces La misión principal Es eliminar A todos los objetivos Ala pencha Entonces te de cuenta que Es algo bien incierto Aquí pues Y es como les dije La otra vez yo En mi Dejen mutar Este pinche juego Es como les dije El otro día De la vez que fui A la Ciudad de México Varios Varios creadores De contenido Me dijeron Morra Es que tú estás mal Por 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 dejar Que todos jueguen contigo Que entren a jugar contigo A seguidores Colaborar Todos O sea Es más Hay gente que ni conoces Y juega contigo Y a lo mejor Muchos dicen Ay que chingón La morra Es a toda madre Y los deja jugar Pero hay otros Que dicen No mames Y ese pinche morra Ni me vale madre Yo ya jugué con ella La verdad No me importa Y si tenía el follow Se lo quito Y ya me vale madre Lo que importa Lo que no Que pase Me urge contarte algo Bebé Algo de Yo digo que Yo digo que hablemos De ese tema En una cabalgata La ven Que investeando No es que Es que si Es algo bien complicado Al menos para mí Para mi página Es algo muy complicado De Como ahorita Digo Ay voy a jugar solos Y todo está bien ¿No? Todo está el chingazo Y si llega alguien Y me dice Eh invítame Y si no lo invito Ya se agüito O ya se quedó Como un pinche morra Mamona No me invitó Si están solos Y si puede meter Tres vatos ¿Por qué no me metió a mí? Oye pues hoy Hoy amanecí con ganas De jugar en solos O sea Eso Aquí O sea Hasta Hasta mis De pinches decisiones Le escalan Eso está bien culero Si me entienden Ah pero van a ver Otro streamer Y le dicen Ey que onda ¿Cómo estás? Saludos Buenas ¿Cómo andamos? Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y un chingo de mensajes A lo pendejo Y ni siquiera los leen Y ahí siguen Por eso Yo dije Ok Voy a empezar No de mamona Pero voy a empezar A poner mis límites ¿Por qué? Porque es mi página Porque las personas Que me ayudan Y aportan A la página Y donan Son los que menos Me cagan el palo Los que menos Me dicen Ey invita No mames Nunca invitas Nunca Son los que menos Están cagando el palo Digo pues Entonces ¿Qué? Aseguremos su contenido Y luego También Ay voy a jugar Un día Con colaboradores Dos días Con colaboradores Y un día Con seguidores Nada que Porque ellos Dos días Y porque nosotros Uno Wey no mames Pues ese wey Se va a ver Como si fuera Negocio Pero Pues ellos Están pagando Ellos están pagando Una exclusividad Y aún así Ahorita la están pagando Y aún así No estoy haciendo Nada por ellos Era para que Ya me hubieran Mandado todos A la verga Siendo sincera Pero como ellos Saben Que Es apoyo O sea Más bien Yo sé Que ellos Me apoyan De corazón Y no Nomás Porque quieren Jugar conmigo Si me entienden Y ahí ya se rompió Todo ese Pinche Lazo De De Ay Va a jugar Con seguidores Va a ser Colaborador Porque si juega Con seguidores Un día Mejor me hago Colab Y juego Dos días Con ella A mí Méteme Lo que quieras Quienes te quieran Dar apoyo De verdad Acá estarán Yo nunca Juego Contigo Y acá Ando Fíjense Ya ni yo Que Por lo menos Saben Quien soy Otras personas Que hacen Stream Y Y sé Que pudiera Encontrar Una opción En la que jueguen Conmigo Y decir Eh joder Con este streamer Importante Si he jugado Con streamers Grandes Pero no por eso Me voy a creer Mucho ¿Por qué? Porque son grandes Ellos No yo A lo mejor En un futuro Uno nunca sabe A lo mejor Uno crece A lo mejor Tardo mucho Porque ya tengo Mucho haciendo stream Pero Pero Si voy lento O si no No crezco Tanto Como otras Personas A la misma Par que ellos Pues porque Toda la gente No es igual No es lo mismo No es la misma Mamada Es como 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 La famosa frase Que dicen Que para que se van a gastar El dinero En las En las mentirosas Se lo pueden gastar En las cariñosas Igualito Igualito Así mero Como dicen Esa frase Así mero También A ver Por qué No dicen Juega conmigo Aquí está Tu ¿Tu qué? Ah Tu pendejo Yo soy Collab Y mod De una chica Y he bloqueado Varios de sus seguidores Porque piensa Que es Mi obligación Jugar con ellos Y los mando bien A la Ay cabrón Oye Los dos corriendo Por un lado Uno tras de otro Y Ey Escucho la repetición De ese vato Y yo si lo escucho Bien clarito Mis pasos Y yo no lo escucho Él ni madres ¿Por qué? ¿Qué onda Cristian? Ojo 798 días Pero sí Esto de De estar aquí En la página En el stream Pues muchos saben Que es mi trabajo Y aparte Mi trabajo Es distracción Pero He pensado Muy seriamente En ya Dejarlo Yo nomás Estoy esperando Estoy esperando Que se me den Unas cosas Y lo voy a dejar Lo voy a dejar Porque Imagínense Si es un poquito Desgastante Es un poquito Y lo aparte Me gané Me gané Una pinche ¿Cómo se dice? Me jodí Me jodí la garganta Nomás Por así Pues A mí no me bloquees Es tu obligación Jugar con mis sentimientos No lo dejes No Así lo estaba pensando Porque realmente Yo no Yo no soy como De estar eso Que en las redes O He intentado Muchas veces De estar ahí Bien sobres Pero Pero no 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 porque Ya cuando uno Déjaselo a Kirito No ya cuando A lo que iba Pues ya cuando uno Tiene una responsabilidad De un hijo así Ya todo lo que pasó Antes Antes de Y Y Y antes De lo que De lo que me pasó Que muchos no saben Pero Pero algo que me pasó Algo muy fuerte No 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 siento Que Que esté bien Que deje eso Si me entienden O sea A partir de que Supe Que tenía que Tener un poquito Más de cuidados Con Con el Kirito Yo Dije bueno Lo que necesito Es Es paz Tranquilidad Entonces Hoy me llega Mi funda Para mi control Uh Pa' que juegas Pa' que juegue El Kirito El mini No El Kirito La neta Si él quisiera hacer stream La neta No lo voy a dejar Aprovecha para practicar Nos desplegaremos pronto La neta no 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 porque Porque no Ya si él Cuando sea mayor Y Y que él pueda tomar Sus propias decisiones ¿Y por qué no La cierras Tu pendejo Muy filoso En el pinche entrenamiento Va Pendejo estúpido Vete a la verga O sea Ya que sea grande Y que pueda tomar Sus propias decisiones Pues ya Mejor déjame A mi Pero encuerado Modifícale Donde encontraré A otra Con esa voz sexy Ya no va a haber Un niño de Warzone Si morros Ahorita nada más Era como que Mantenerme 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 Como que En un Como que Una balanza Bien pareja Y ya Un tiempo Pinche vato Pedorro Ese wey Que me tocó Pinche estúpido Me encanta Que mis pendejadas Te saquen Esas hermosas Sonrisas Estúpido Pero si Ahorita Ahorita Estoy como de La verdad Me vale madre Lo que pase Si me entienden Uno ahorita Ya Uno ya Tiene sus años Uno ya Ya experimentó Ya Ya vivió Un poquillo Más de lo normal Digo por lo menos A mi edad Ya Ya supe Y viví En carne propia Muchas cosas Pues ahorita Ya es como Si me entienden Es como la vez Que me encontré El morrillo Jugando en el En el En el Puggy Que Me preguntó Que cuántos años Tenía Y le dije Cuántos años Tenía Y me dijo Que estaba Muy ruca Para estar jugando La filosofía De la edad No Fíjense Así como He vivido Muchas cosas También no sé Muchas cosas Y para Unas cosas Yo creo que Si voy a estar Bien pendeja Y yo soy Bien realista Y yo solita Me la rayo Me ocupo Que nadie Me lo esté Recordando Y antes Era bien diferente Antes no sabía Algo O me pasaba Algo Y me quedaba Callada Porque me da Vergüenza Que la gente Supiera Que no sé Algo Si me entienden Y ahorita Saben Que me viene Valiendo Verga Si 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 Saben O se enteran Si no No mames Uno no está Para ser feliz A la gente Y si uno Quiere hacer feliz A alguien Porque uno Le nace Decir Bueno Voy a ser feliz A este cabrón O a esta morra Y no Y ni así Está feliz Es porque Esa persona No se quiere De verdad Porque ni siquiera Está dejando Que alguien Lo haga feliz Un rato Para que Estarás chetas Y ofender En las cosas Que dices Pues es que No es como Que te dé Un resumen En sí No es como Que te diga Es que Mira Pasó esto Y ya Pasó aquello Y ya O sea No Es más un O sea No traigo La misma cura Que pueda traer Alguien de mi edad Y mujer Aparte Aquí ya Destrozaron Todo Me puse a platicar Y andar Acá Contando Anécdotas Acá Y no me ha salido Nadie Pero si Bueno Estábamos Enfocados En el tema De 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 la gente Que se agüita Porque no Los invito A jugar De que si Dejo de invitar Gente Me van a Me van a Tratar De lo peor Que porque No juego Con ustedes Que porque Ya me las pego Que porque Ya me siento Que Que soy Inalcanzable Que No mames Como si antes Jugabas Y ahora ya No quieres Y puras Mamadas De esas No puedo creer Que he encontrado A nadie Mejor Ni digo nada Porque capaz Que Ahorita Me lo topo Mejor Vente a sacar Lecha a las vacas Fíjate que estaría Perrón Vierte Eso Fíjense Que si Últimamente No sé He tenido Más Ese Esa Mentalidad De decir Si puedo Tener Una Un lugar Donde vivir Sería Bueno Algo así Como algo Más tranquilo Un rachillo Algo así La vida de Tijuana Es muy acelerada Es muy Todos andan Bien rápido Y luego Yo soy bien Impaciente Necesito Así como Un lugar Más neutral Hasta se mueve La pantalla Ni me había dado cuenta Vieron Se mueve la pantalla Cuando Iban a decir No Kira No vimos No nos importa Está bien Pues si no miran No miren La tienda Está hasta allá Valiendo Como la gente De Senti Aquí no pasó Nada No mames Eso está lejísimo Me voy a morir Yo Muy muy lejos Está como ayer ¿No? Estaba bien chingón Oh Simón ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ja 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 Estaba jugando Uno compa Conmigo Y sus amigos Que no conozco O sea Nomás conocí A uno De todos Los vatos Que estaban jugando Y Ganamos La partida Y todo el rollo ¿Qué estás tragando? No mames UAB enemigo Arriba Al ese ¿Qué es lo otro? No mames se está comiendo el micro yo pues no agarro sniper la neta porque ni lo uso bien en este juego casi no lo uso en este warzone ala ya se actualizó ya ya se avienta más cosas en el piso es que todo nomás quedaba la pura mochilita y ahorita ya te sueltan varias cosillas me voy a alejar de ahí porque la neta esos vatos de arriba me van a hacer que se me baje el azúcar no, y para acá nomás está esta tienda tengo un carro arriba de mí me van a alejar de ahí me van a alejar de ahí ¡Gracias! Ese es el del carro, estaba medio rarito La neta, se estuvo esperando Aquí era táctica Estuvo medio raro ese wey Se esperó ahí Nada más que había visto otro vato ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No mames, quería que cayera de este lado Bueno, errores, errores Son errores Ya se reveló la nueva Revit Ah, sí, mire que han puesto un mapa Uy Uy, uy Uy, ¿de dónde? No veo el flash ¿Dónde está el fotógrafo mío? No lo veo Chinga ¿Yo para qué quiero dinero? No quiero dinero No, neta, no quiero dinero A ver, déjenme ver cómo peo con la zona Estoy bien, estoy bien, voy bien ¿Qué vamos a subir para acá? El nuevo Está andando de atrás No Ahí ni me cubre nada ¿Quién sabe? Se me hace quedando un vato aquí campeón No, morros Antes sí me dejó comprar la caja La neta ¿Qué onda, Diosito? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? No sé por qué la gente a veces de Warzone Tiene micrófono del grupo Zenda Como si Ah, como el que maté ahorita Sí, tienen los micrófonos muy jodidos Pues a lo mejor no tienen dinero, güey También A veces luego pienso uno que nomás son de mamones Pero Pero no creo Ah, cabrón ¿Qué pedo con ese lagazo? Hostiles entrando al área Vigilen el miedo Y ¿Sí? Uh ¿Ah ¿Ah a a Te vato, güey Uy, papá, hay un sniper, mi hijo Quítate de ahí Hijo de tu puta madre, güey Todo por el pinche sniper pedorro Pinche vato meco, güey Qué chido, Kirita Es que había un sniper, ¿no lo vieron? Por eso me moví ¿A poco? No me importa, mijo Qué chido, Kirita Díaz porque buena la Fennec Ándale No me importa, mijo Por mí te puedes ir mucho A la pinche malafaca Está bien Sí, te puedes ir a la madafaca, mijo No, neta ¿Cuál niño, pendejo? ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El otro que habla inglés? Porque yo no soy niño Ah, no me importa lo que me haya dicho La neta Ahorita ando modo Hagan lo que quieran Me vale verga De todas las gentes Siempre van a andar hablando Siempre van a cagar El puto palo A ver, ¿dónde están las tiendas? Ok, me mataron aquí Aquí Ok, me mataron aquí Soldado enemigo acercándose. Se va a jugarle el carro, eh. 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 Ey, ¿por qué dejaste tu pinche mono pendejo ahí? Déjame vivir, estás pendejo. Mames. Ay, sí, hermano, mijo. Te dejo vivir para que ganes. Ahorita. Estoy concentrando para dejar vivir a un pendejo. Chingas a tu madre. Qué chido tu cabello rojo, Kirita. Casa acercándose. Reubicando zona segura. Qué chido tu cabello rojo, Kirita. Se ve bien bonito a la Netflix. Acá no se perdona ya. No, aquí no. No sé qué hacer. Ahora vamos a ver este güey que tenía. Porque no lo loteé bien. Miren. El vato se puso aquí para pensar... Para que yo pensara que estaba muerto o qué. No, aquí no se puso aquí. 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 Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Por aquí. Solo quedan 10. Podemos ganar. El perotón enemigo te está rastreando Evade y sobrevive El gas te está aproximando Terminemos el trabajo El enemigo te perdió la pista Estás a salvo Estás avanzando Nueva zona segura localizada Ahí viene el gas Gas acercando Ve a la nueva zona segura Gas acercando Gas aproximando Marcando nueva zona segura Estás perdiendo terreno Gas acercando Reubicando zona segura Y me la regalé Me la regalé Porque abrió el paracaídas Porque abrió el paracaídas No mames Valió, vergui No la gané No, güey No puede ser Qué suerte de ese vato Es que yo no tuve que haber abierto el paracaídas En cuanto vi que se abrió Dije me la regalé No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Y ya man Estaba coberta Ay, si lo mato Si lo mato cara, así es, es que no sé para qué abrió el paracaídas, lo que yo quería, brincar y voltearme y dispararle porque ya sabía que estaba ahí abajito, pero abrió el pinche paracaídas, wey, ni modo, no, mi diosito, hoy no voy a jugar con nadie, era tuya y la dejó ir como voz de perro Bermúdez, o sea, ¿cómo? No entendí tu referencia del perro Bermúdez, la neta, se me dio acá rarito el nuevo mapa, ¿eh? ¿Qué pusieron? Se me afiguró como, no sé, está raro Es que no ves fútbol, sí, sí miro fútbol, pero no entendí Pero si no me quieres explicarte bien, no me expliques No me expliques No mames, la neta ese sí era un bot, lo vié, porque yo sí lo, yo sí andaba, andaba bien Y era para que me hubieran matado, ¿desde cuándo? Chale Oigan, y según yo Este Según yo Estaba platicando bien chingón con ustedes, de repente me quedé callada Que esa es su frase que dice el perro Ah Ya, ya entendí Ya entendí Ah, pues así me pasó Pero no hay pedo Es como dicen, cuando es pa' ti, es pa' ti Cuando no es pa' ti, ni aunque te pongas Estabas modo concentrada Sí, me estaba concentrando machina, neta Pero Y pedo No salió Chale Hostiles entrando al área Vigilen el cielo No vuelvan a hacerlo Sin del calentamiento Listos para el despliegue en Warzone Hay muchos edificios que ni sé cómo van, la neta Ya es oficial lo del mapa Y la otra isla de Black Ops 4 Pero lo que no entiendo es pa' o sea Están mamando los pinches huevos con todo y pilín Que diciendo que Ay No puedo ni modo Vuelvan a poner el Verdanks Porque es regresar a lo mismo Y siempre meten algo de los pinches huevos De los de antes O sea Pero no ponen el otro mapa O sea, no entiendo Sí, pero seguro van a poner La que pusieron la segunda ¿No? El mapa que era el más reciente El que casi no jugó nadie Ese Ese lo van a poner O sea, no mames O sea, lo que más le gustaba a la gente Lo que no van a poner Puedes atacar a todos los objetivos Enemigo entrando en el área Encontramos cajas enemigas Que contienen equipamiento de gran valor Aseguremos su contenido Mira Qué perro es el juego Qué perro es el juego Se unyo O no No es perro No es perro Mentiras Ay, ya me ando manifestando Y ni es cierto No, olvídenlo Le hice decir No manches Fue donde me mataron ahorita Pero no No, olvídenlo Voy a hacer mis cajitas No, olvídenlo No, olvídenlo Pudiste con una caja fuerte Ahora aseguremos las demás Viene el gas Falta abrir una caja fuerte Vamos Identificamos Múltiples fortalezas Sus posiciones Están indicadas En el mapa táctico No manches No manches La zona está lejos Se ve bien rara ¿Qué, lo de la isla? Sí, se ve como extraño ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días Voy ando Concentrada Casi ganaba Una horita Casi pero no Casi pero no Me quedé en Segundo lugar Sí, me la regaló Al vato De machine Ahora zona Y voy a agarrar Nuestra tienda Yo decía que yo era Demasiada seriedad La tuya Pero es de concentración Ah, sí Es que Ahorita No sé Dije Vamos a poner A ver si Puede ser algo buena La partida Y la otra La de ahorita La llevaba bien Pero Me pasó un accidentito Si no se lo ve Creo que se lo habrá ganado Un accidentillo Por ahí No se lo ve Soldado enemigo Acercándose Uy, ¿qué no compré? ¿Logrado? ¿Lo dejé tirado o qué? Ve ¿Qué mamá es esa? ¿Qué mamá es? Pero Wey, ¿entre cuántos son? A verga, nomás tiré el oro y salieron todos como pinchas cucarachas. ¡Qué perros! No mames, ¿eso qué fue? A la vencha. ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Gigi! ¡Gigi! O sea, dejé la caja, las balas... ...todo. ¡Nombre, te dieron por todos lados! ¡Ya sé! ¡Qué mal pedo, ¿no? ¡Ay, no! ¡Qué agotador! Bueno, amor, yo ya me voy. ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!